Quiero primero darle confianza, seguridad al pueblo de México de que se trata de una situación pasajera. Si quisiéramos ser más profundos, diría una crisis transitoria de salud pública incluiría también lo económico. Crisis transitoria. Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas. Es mucho pueblo y es mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad. El pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario y es indudable la grandeza de México.